Hola, muy buenas noches, doctor. Siéntese, por favor. Vamos a ver, le voy a hacer un par de preguntas y empezamos enseguida. Sí. ¿Nombre? Jesús Tomás Grande. Jesús Tomás Grande. ¿Edad? 33. ¿33? Parece que usted un poquito mayor. Sí, no, sí, soy mayor, pero como el médico siempre me dice que diga 33, pues yo digo 33. Usted es carrerilla, ¿no? Bueno, ¿qué le ocurre? Pues mire, que es que he pasado unos días en la costa con la familia y un día decidimos invertir una fuerte suma en comer en un chiringuito y parece que la comida no se ha sentado. Bueno, vamos por parte. ¿Qué tipo de restaurante era? Rectangular. ¿Cuántos tenedores? Pues me parece que eran tres, a ver, mi mujer, mi hijo y yo, tres, sí. ¿Comieron a la carta o menú del día? Menú del día. Lo que pasa es que el camarero no se acordaba de qué día era el menú. Pero era de un día, ¿no? Pero dijo, de algún día será, seguro. Muy bien. ¿Y qué eligieron ustedes? Pues mire, yo pedí un perrito caliente, lo que pasa es que al final me trajeron una salchicha. ¿Y qué esperaba usted? Ah, bueno, es que yo estuve viviendo varios años en China y allí me aficioné a los perritos. Ah, a los perritos. Claro. Sí, la verdad es que Oriente, ¿no? Con esas costumbres que tienen, se comen el pescado crudo y los plátanos fritos. Sí, son cosas curiosas. ¿La salchicha llevaba alguna salsa? Pues el camarero decía que no, pero yo juraría que llevaba salsa roquefort, porque estaba llena de gusanos y olía a pies. ¿Y la devolvió? Por supuesto, en cuanto llegué a casa la devolví. Muy bien, muy bien. ¿Su mujer qué comió? Pues mi mujer de primero se tomó una sopa de letras inglesa. ¿Inglesa? ¿Por qué sabe usted que era inglesa? Porque no tenía ni una ñ. Ah, muy bien. Y de segundo, esto... esto... estofado. Estofado. Y se puso morada. O sea que se hinchó la tía, ¿no? Sí, primero se puso morada, luego se le hincharon los pies, luego las manos, luego la cabeza. Parecía un globo. Vamos, la tuve que llevar a casa atada con un cordelito, imagínese. Cordelito, muy bien. ¿El niño qué tomó? El niño bacalao al piripi. ¿Piripi? ¿Será al piripi? No, si le digo al piripi, pues se ve que le habían echado una botella de coña al bacalao para disimular la peste. O sea que no, no estaba en condiciones el bacalao. Hombre, en condiciones sí, estaba en malas condiciones, pero en condiciones, a fin de cuentas. Aunque a mi hijo le gustó, ¿eh? Porque yo le pregunté, Gabriel, ¿qué tal está eso? Y dice, ¡guau, está que te cagas! Y se fue corriendo así el váter y dejó un reguero que digo yo que eso será la ruta del bacalao. Digo yo. Bueno, pues disculpe un segundo que voy a llamar a la enfermera para ver si están ya sus análisis. Ah, muy bien. Un segundito. Enfermera, por favor, ¿me puede traer los análisis del señor? Si están listos, claro. Gracias. Muchas gracias. ¡Qué barbaridad! ¡Qué batita lleva, ¿no? La enfermera. Pues lo exige el guión. Ah, lo exige el guión, entonces. Pero el guión no lo hemos escrito nosotros. Pues por eso, precisamente. Ah, por eso. Precisamente por eso. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, bien, bien, bien. Estoy bien, doctor. Tengo todo bien. Bien, bien. Tiene usted un poquito de sangre en el colesterol. ¿Sangre en el colesterol? Sí, un poquito. Muy poquito, pero tiene usted algo de sangre. Ya. Bueno, pero ¿eso significa que ya no puedo donar sangre? Pues no, de momento tiene usted que aguantarse sin donar sangre. Ahora, puede donar triglicéridos, transaminasa, ácido úrico, colesterol, todo eso, lo que usted quiera en cantidades, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Pero de sangre, de momento, no, porque tiene usted muy poco. Pero mire, que es que yo como no entiendo mucho de medicina, ¿eso es bueno o malo? Bueno, para que se haga usted una idea, a partir de ahora tiene que tomar zumos y ensaladas. ¿Zumo? Bueno, pero si eso lo tomo muy a menudo. ¿Así? Yo casi todos los días, antes de comer, me tomo un zumo de chorizo o de salchichón, otros días de morcilla, pero siempre zumo. Y luego, para comer una ensalada, eso no falla nunca. ¿Lechuga, tomate y cebolla? No, panceta, tocino y bacon. Bien, bien. Bueno, pues entonces yo lo que tengo que hacer es ponerle a dieta, que es lo que hacemos los médicos inmediatamente. Ya, ya. Exactamente ponemos a dieta. Bueno. Así que le voy a poner la dieta taurina. La taurina. ¿En qué consiste eso, doctor? Bueno, pues lo típico, nada de chuletón, nada de fabada, nada de arroz con leche, nada de flan, lo típico. ¿Y por qué la llaman la dieta taurina? Porque todo el mundo se la salta la torera, vamos. Ah, ya, no hay quien la respete, claro. Ya, pero dígame, vamos a ver, por ejemplo, para que yo me haga una idea. Yo puedo comer carne... De membrillo. Carne de membrillo puede usted comer a más. La que quiera, la otra ni probarla. No, no, la otra ni verla, vamos. Y el cocido, doctor, no me quite usted el cocido, ¿qué es lo que más me gusta del mundo? Sí. Doctor, por favor. Que me pone usted en un aprieto, porque claro, tal como tiene usted los análisis... Bueno, vamos a hacer una cosa. Usted coge del cocido y aparta los garbanzos, las patatas, el tocino, el chorizo, eso, se lo aparta y que se lo coma su mujer. Y usted se come el nabo. Ya. Pues que en mi casa siempre lo hemos hecho al revés. Pues a partir de ahora tiene usted que cambiar. Hay que cambiar. Ahora es al... Vaya, por Dios, hombre. Y... Qué faena. Le voy a quitar el tabaco porque usted fumará, naturalmente. Ah, bueno, pero ahora fumo menos y ahora ya casi no llego al paquete. Ah, que fuma usted menos realmente. Sí, sí, pero mire, que es que como estoy engordando, casi no llego al paquete, ¿ve usted? Con este cacho tripa, me impide. Tiene usted que dejarlo radical. Vamos, radical. No, pero si fumo menos, mire. Entre cigarro y cigarro, no fumo. Y por las noches, desde que me duermo hasta que me levanto, estoy toda la noche sin fumar. Sin dormir. Vale, pues, vale. Vamos a seguir así con el tabaco de momento, ¿eh? Sigue usted fumando lo que quiera. ¿Bebe usted suficiente líquido? Tres cuartos de litro diarios. Caramba, ¿y cómo lo sabe con tanta exactitud? Porque es lo que pone en la botella de whisky que me bebo todos los días. Pone tres cuartos de litro. O sea que... ¿Y agua? ¿Agua bebe usted? Bueno, es la que le echo, el poquito de agua que le echo al whisky. Bueno, yo creo que con eso es suficiente. Con eso vale, ¿no? Mire usted, yo creo que en su caso lo que tenemos que hacerle es un lacrimal carótida pectoral estomacal vejigoscopia. ¿Qué es eso, doctor? Mira, eso consiste en introducirle una cámara por el lacrimal, ¿eh? ¿Por aquí? ¿Una cámara por el lacrimal? ¿Qué tamaño tiene la cámara? Bueno, no se preocupe porque eso ha avanzado mucho en los últimos años y la han empequeñecido mucho. La cámara viene a ser el tamaño de mi puño aproximadamente, ¿no? Quizá un poquito más, quizá sean como dos puños. Y eso se mete por el lacrimal. Entonces eso lo introducimos por el lacrimal. Se le da un golpecito seco así, ¿a usted? Y después ya lo rezo con el pie, así. Para adentro, hasta que se lo metemos dentro de la cara eso, ¿no? Ya. Eso no molesta, naturalmente. Pero, ¿para qué? No, ahora se lo explico. Entonces eso le da vuelta en la cara, le baja por la garganta, le atraviesa todo el pecho, ¿eh? Tic-tackeando, atraviesa el estómago y llegamos a la vejiga de donde cogemos un poquito de orina, una muestra. Ya. ¿Y no hay otra forma más sencilla de hacerlo? Bueno, hay otra fórmula que es la antigua usanza, que consiste en que usted orine en un tarrito de cristal y se lo dé a la enfermera. Bueno, no sé, me pone usted en un aprieto, claro, no sé yo qué será peor. Ya me lo imagino que tendrá usted que pensárselo. Sí, claro. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a pasar al reconocimiento, ¿eh? Mientras usted se lo piensa, vamos a ver. Pase ahí a la camilla y vacíeselo por sí, yo, por favor. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, veamos el reconocimiento. ¿Reconoce usted esto? Sí, señor, mi bolígrafo. ¿Y esto lo reconoce? Sí, es play cartera, hombre, ya le digo. Bien, el reconocimiento, bien, bien, bien. Vamos a ver la garganta. Diga usted I. No, no, pare, pare, pare. Diga usted U. No, 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 deje, deje. ¿Con qué vocal era? ¿Si era con una vocal? Vamos a ver la A. ¿Puede usted la A? ¡Ah! Era con la A, hombre, ya decía yo. Sí que una vocal no va con la cual. Bueno, vamos a ver la temperatura, cómo está usted. Veamos. ¿Tengo fiebre? No, fiebre no. Está usted caliente, pero vamos, imagino que eso es porque ¿cuánto tiempo hace que no hace el rasca, rasca, racata, crasca? De esto de aquí. Sí, del chirindingi. Pues vamos, hoy qué es. Hoy es sábado. Sábado, viernes, jueves, cuatro años. Cuatro años. Todo es normal que tenga usted esta temperatura, ¿no? Normal, sí. Vamos a ver, le voy a ver la vista, ¿eh? Uy, me parece que tengo la vista para sentencia. Pues mire, le voy a dictar sentencia. Usted necesita gafas. Ya, si las tengo, lo que pasa es que no me las pongo. ¿Por qué? Pues no me gusta cómo me quedan. Me hacen la vista gorda. La coquetería masculina. Bien, esto es muy importante, esto que vamos a hacer ahora, ¿eh? Los reflejos. Los reflejos. Veamos. Este reconocimiento médico le va a costar mil euros. Buen reflejo. Estoy bien de reflejo, ¿no? Muy bien de reflejo, sí, señor. Bien. Bien de reflejo. Bueno, pues pase usted al otro lado de la camilla que vamos a ver el pulso, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver el pulso. Bien, 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 bien. Bien de pulso también, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Aquí te he hecho un mulo. De pulso está usted estupendo. O sea que ya está visto todo. Ya está. Aquí terminamos. Bueno, pues mire, doctor, ¿algún consejo para llevar una vida sana? ¿Qué me puede dar? Una vida sana. Bien. Veamos. Lo más importante para una vida sana es no ponerse enfermo. Ya. Tiene usted que procurar cuando vaya a ver que se va a poner enfermo. Decir, yo no, yo no me voy a poner enfermo. Ya está. Sí. Entonces, tiene que comer cuando tenga hambre. Sí. Beber cuando tenga sed y dormir cuando tenga sueño. Y si no, ya pasaríamos a ajo y agua, ¿eh? ¿Cómo a ajo y agua? Sí. A joderse y aguantarse, ¿eh? Muchas gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.